hola a todos nuevamente bienvenidos al canal de filósofo 777 trayendo una información bastante importante suiza le envió a los estados unidos prueba de sobornos en venezuela por más de 160 millones de dólares pagados a chavistas en otras palabras quedaron al descubierto al momento en que el fiscal de suiza le envió a la justicia de los estados unidos todos los registros bancarios de las cuentas que se han utilizado por el pago de más de 160 millones de dólares en sobornos a cinco personas entre ellas altos funcionarios del gobierno del fallecido muñeco de cera intergaláctico hugo chávez y a los directores de pedevesa la petrolera estatal de venezuela la identidad de los involucrados todavía en este momento se mantiene en secreto porque está de investigación precisamente el departamento del tesoro según jamil chat corresponsal desde ginebra le dijo al diario el estado de sao paulo brasil toda la información dijo que se presentaron con los registros en el departamento en los eeuu ellos tienen la intención de identificar que los gobiernos de hugo chávez y nicolás maduro se han beneficiado del esquema que corrompió las adquisiciones del estado venezolano la sospechosa es que hasta los apagones en caracas aún bajo del gobierno de chávez fueron usados para evitar licitaciones públicas y poder desviar así el dinero quien sabía eso los documentos obtenidos hasta la fecha por el diario del estado el tribunal federal de suiza rechazó todos los recursos presentados por dos empresarios que a partir en el esquema entre ellos roberto rincón y arabín sierra abraham sierra fueron trataron de evitar la entrega de dichos datos en enero del 2017 y fueron arrestados en eeuu y actualmente son acusados de crear más de 20 empresas fachada para simular competencia y poder quedarse así con contratos de pedevesa los investigadores de eeuu sospecha que la pareja habría pagado más de mil millones de dólares en sobornos entre los años 2009 y 2014 usando 730 cuentas bancarias algunas de ellas en suiza en los documentos figuran tres cuentas bancarias a nombre de dos empresas offshore brandman international limited y mold and associated que concede en panamá un total fueron 137 transacciones identificadas y en un movimiento general de 160 millones de dólares rincón y sigera habrían pagado dicha cantidad para control de quedarse con el total de varios contratos cuyo monto de ganancias sería 767 millones de dólares invierten 160 y se quedan con 767 no está mal el dinero habría ido a cinco directores de la estatal y miembros de la cúpula chavista cómo les parece qué lindo es trabajar y vivir en revolución cierto mejor dicho en revolución en una carta rogatoria de la justicia estadounidense suiza fechada el 7 de noviembre del 2016 los investigadores dejaron claro que dichas brechas encontradas en el pago de los sobornos tuvieron una relación directa con las leyes adoptadas en aquel entonces por el fallecido presidente hugo chávez debido a la situación de emergencia de la energía en venezuela a finales del 2009 hugo chávez emitió un decreto el 2 de febrero del 2010 donde se eliminaban los procedimientos estándares para la adquisición y contratación con las empresas propiedades del estado así lo dice el documento firmado por el muerto en respuesta a la falta de electricidad de acuerdo con los nuevos procesos de licitación modificados pedevesa compró equipos y turbinas por un valor de 700 millones de dólares supuestamente esas turbinas desaparecieron algunas están quemadas no sirven y la razón o la realidad de la cosa es que los reales fueron a parar a esta parejita que identificado con anterioridad de acuerdo a investigaciones sobre la autoridad estadounidense las turbinas no con fueron compradas directamente a los productores originales del equipo advirtió dicho documento de la justicia suiza por el contrario esos contratos se firmaron con varios intermediarios de la mano de uno pasó a la de otro y de ese otro a otro y así sucesivamente una de las empresas bajo sospecha de ser fachada tenía un presidente de apenas 21 años de edad que ni siquiera tenía experiencia relevante al sector de la energía según los suizos el esquema todavía implica la creación de una red de empresas para simular una competencia por los contratos ya que se creaban licitaciones para dar la apariencia de una supuesta competición pero que en realidad no existía porque todas las empresas que licitaban eran del mismo propietario con diferentes testaferros como les parece a una pelea formada entre el mismo dueño era difícil perderla cierto bueno esa es la información que les traigo en las manos de estas sanguijuelas hemos estado por años venezuela te llegó la hora de despertar te llegó la hora de despertar y a esta y esta gente está asustada hasta ahí les dejo la noticia si no te has suscrito al canal suscríbete regálame un like déjame tu opinión en la caja de comentarios recibe un abrazo rompecostillas y mil bendiciones y 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